Bueno, este es estilo de Yamaha Accord para Medeli del Ministerio de Talento Divino en dos versiones, lo que es el ritmo original y lo que es en Huayno Sureño vamos a escucharlo sin ninguna subida de nada en este estudio tan solamente directo, así que lo vamos a escuchar desde un comienzo tanto la entrada de balada ahí va el ritmo ¡Gracias! Aquí vamos con la versión Huayno Sureño la entrada ¡Gracias! ¡Gracias!